Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender para las personas que no saben o no conocen o no están muy familiarizados con la tecnología vamos a aprender cómo resetear para dejar a su estado de fábrica, para dejar a su estado original cualquier teléfono lo vamos a hacer de forma correctamente, la idea gente es que no se les vaya a bloquear con la cuenta de Google después del reseteo o restauración tengan en cuenta que muchas personas apagan su teléfono y hacen el reseteo o formatean su teléfono presionando los botones y esto obviamente implica que le tienen que poner su cuenta de Google y muchas de las personas pues la llegan a olvidar la forma correcta y efectiva de resetear un teléfono es con el teléfono prendido o encendido y se van a ir aquí al engrane antes de continuar quiero decirles que ustedes lo pueden hacer o practicar prácticamente en cualquier teléfono y también muchas personas me han preguntado que para qué se resetea un teléfono la respuesta es muy fácil, se resetea un teléfono para que su teléfono siempre esté funcionando en óptimas condiciones sin virus, sin errores, sin desprogramaciones ya que el sistema de Android se vuelve a regenerar como nuevo quedará como nuevo, obviamente este procedimiento borra todas sus cosas ya que repito el teléfono va a quedar como nuevo sin virus, sin errores, sin desprogramaciones y yo les puedo decir que si tienen cosas importantes en su teléfono no hagan el procedimiento hasta en tanto no hagan un respaldo de su información bueno gente entramos al engrane y vamos a ubicar una opción que se llama en la lista que les aparezca ahí van a buscar una opción que se llama tratando ese teléfono Samsung, realizar copia de seguridad, ahí van a entrar y bajan hasta la parte de abajo, van a tocar aquí donde dice restablecer valores predeterminados ubíquense en esa opción, restaurar o borrar datos a valores de fábrica, algo así se llama puede variar el nombre pero casi siempre lo mismo aquí bajamos hasta la parte de abajo y le damos aquí en restablecer dispositivo aquí nos dice que toda la información personal se va a borrar, se va a perder y no podrá recuperarse le damos en eliminar todo y listo gente, nuestro teléfono en unos segundos se va a apagar y se va a formatear o a restaurar o a restablecer quedando a valores de fábrica este procedimiento gente yo les recomiendo que lo hagan de perdido una vez cada tres meses de esta manera siempre mantendrán su teléfono optimizado y funcionando a su perfección naturalmente, obviamente si ustedes hacen este tipo de procedimientos cuando ustedes vean que su teléfono ya empieza a fallarles o como que anda lento etcétera, obviamente este es el procedimiento idóneo para corregir muchas fallas muchos errores en su teléfono cuando el teléfono termina de hacer este procedimiento de restauración se apaga y vuelve a arrancar, va a demorar gente alrededor de unos ocho minutos en iniciar, en arrancar es normal ya que el sistema de datos se está descomprimiendo y así mismo les puedo asegurar que el asistente de bienvenida ya no les va a pedir su cuenta de Google ya les dejará entrar directo bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial para la gente que no conocía de esto, ya se lo saben no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video